Ninguna experiencia es inadecuada, o imperfecta, o menos. Desde el punto de vista de esta búsqueda, o desde el individuo, sentimos con frecuencia que mi experiencia es inadecuada. No entiendo lo suficiente. No acabo de entender lo que me estás diciendo. Seguro que hay otros que lo están entendiendo más. La experiencia es inadecuada. O antes lo entendía más. O estoy confuso, no debería estarlo. Todo eso es más narración. Toda experiencia es una expresión completamente perfecta de lo que eres. No hay experiencia inadecuada. La plenitud que eres se mira a sí misma y se reconoce en la experiencia tal como es. La pérdida imaginada siempre es del individuo imaginado. Toda experiencia es la experiencia adecuada. Porque cualquier otra experiencia no existe. Es un concepto añadido. No hay otra experiencia. Observa si alguna vez has tenido otra experiencia. Otra experiencia. ¿Dónde está eso? Una experiencia mejor. Otra experiencia que la que tienes. Bueno, que la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Esto, ¿no? ¿Alguna vez has tenido otra experiencia aparte de esto? Bueno, estaba pensando cuando imaginas algo. Esa es la experiencia, ¿no? Es esto tomando la forma de imaginar. ¿Con el sueño? ¿Con el sueño? ¿Con el sueño? ¿La misma? ¿Experiencia es sueño? No hay otra experiencia en ese momento. Otra experiencia siempre hace referencia a la irrealidad. A una dimensión abstracta, paralela, que suele ser mejor cuando me siento inadecuado. Pero, si tuviera otra experiencia, esa. ¿Cuál? Esa, esa. ¿Dónde está? Ahí, ahí. Después. O en otro sitio. Porque todo lo que hay es esta experiencia. Nunca has estado en otra experiencia o el que nunca has estado ahí. Y nunca has estado después. O nunca has estado antes. Todas esas son formas de negar la realidad de lo que es ahora. De intentar negar la realidad de lo que es ahora. Y de que la realidad de lo que es ahora es absolutamente plena. Este momento siempre es pleno. Incluso cuando incluye una sensación de carencia. Esta sensación de carencia se explica en la plenitud de este momento. Entonces podemos reconocer que no hay. Nunca ha habido más o menos momento. ¿Cuánta cantidad de momento hay ahora? ¿Qué tanto por ciento de momento tenemos ahora? Nunca ha habido más o menos momento. Pero desde la ilusión parece que el momento no es suficiente. Falta algo. Porque solo veo un fragmento del contenido. Pero es lo mismo cuando ves una película. ¿En algún momento hay menos pantalla? Lo único que cambia es la forma que toma la pantalla. Pero no hay menos ni más pantalla. Y por eso al reconocerte como la pantalla. Das cuenta de que nunca hay más o menos de ti. No puede haber menos de ti ni más de ti. Siempre estás plenamente aquí. Dando lugar a esto. Y esto es siempre todo lo que es. Siempre completo. A veces ocurre que nuestra mirada se acostumbra al misterio del hecho de la vida. Y en realidad es muy loco pretender que la voz que habla dentro nuestro, que a menudo surge del miedo, es más conocedora de la dirección correcta que lo que puja en nosotros. Y que no identificamos el origen, pero que es la fuente al final. Es muy loco. Y sin embargo, se superpone con mucha frecuencia. La confusión es la locura. La locura es la confusión. Esa voz que describes es una negación. De esto. Que pretende tener más realidad que esto. A lo que tenemos acceso verdaderamente es al contexto más inmediato, ¿no? Si hubiera algo externo a ti, a lo que tienes acceso, sería así. Pero es así. Es decir, tú no tienes acceso a un elemento externo. O sea, hay un elemento externo y tengo acceso a una parte de eso. Esa es la visión de la separación. Pero tú no tienes acceso a una parte del sueño. El sueño es la experiencia. Y si la experiencia es estar encerrado en un cuarto pequeño, desde el punto de vista del individuo que se cree encerrado en el cuarto pequeño, no tiene acceso al resto de la casa. Pero desde el punto de vista del soñador, no hay nada más. El sueño es el cuarto pequeño. Y el cuarto pequeño es el infinito apareciendo como eso. No hay una restricción de acceso. Es decir, tú no accedes a la experiencia, a una parte de una experiencia preexistente. Sino que se despliega en ti la experiencia que hay, que no es preexistente. Claro, la sientes como inmediata, porque lo es. Pero se está dando en el momento y es una expresión del todo apareciendo como algo aparentemente ilimitado. Si en la pantalla aparece un enorme paisaje de colinas y de la luna y tal, y después aparece un plano de un vaso de papel, la cantidad de pantalla es la misma. La pantalla no ha perdido el acceso al paisaje. Simplemente está apareciendo como un vaso. Pero lo que aparece como un vaso es lo mismo que antes estaba apareciendo como una vasta extensión de montañas. No hay pérdida. No hay contracción real. No se ha cortado. Hemos cortado y ahora solo vemos esto. No hay nada cortado. Creo que apuntas a que el acceso a lo infinito siempre está ahí. Bueno, porque el vaso es el infinito. Ese es el reconocimiento. Aunque se concrete en la experiencia de una forma determinada. Claro. Porque para aparecer como algo se tiene que concretar como algo. Pero ese concretarse en algo no disminuye lo que el infinito es. No disminuye lo que el todo es. Se concreta en esto y después se concreta en otra cosa y en otra cosa pero nunca hay menos todo. Nunca hay algo fuera del todo que se está perdiendo. Es como si el todo dijera claro, si me concreto como un vaso me estoy perdiendo todo lo que no es el vaso. No, es que no hay nada más que el vaso. Es el infinito apareciendo como el vaso. No hay fuera. En el cine hay fuera de campo, ¿no? El personaje está fuera de campo. Está fuera de la pantalla. Que tampoco es cierto pero imaginamos que está fuera de la pantalla. No hay fuera de campo en la experiencia. Si, por ejemplo, tú y yo estamos despiertos en este momento ¿tenemos acceso a una realidad común? Pero claro, ¿qué significa una realidad común? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que hay una realidad solo se supone que si varias personas están despiertas habitan una misma realidad, ¿no? es una realidad tomando forma de varias personas despiertas. El infinito, la realidad, toma forma de ti hablando y de mí escuchando. pero no hay dos personas una hablando y la otra escuchando. Está una realidad tomando esta forma, forma de conversación, de aparente separación entre dos entes distintos. que, obviamente, la experiencia es real a ese nivel. Hay dos entes distintos. Pero no es la realidad fundamental de la experiencia. none de las que nos trono ливamos. ¡Muchas gracias por ver! Gracias.